Buenísimo, hicimos tres horas, entrenamos con los chicos, primero una hora y media con los U13 y ahora con los U15. Bueno, arrancamos en cancha, ya lo veníamos haciendo con los entrenadores, delineando un poco qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a tratar de mejorar a cada uno de los chicos y colectivamente le damos un valor, sí, también a los colectivos, pero menor en cuanto al desarrollo. Queremos que los chicos se desarrollen individualmente y después formar el equipo. Bueno Ricardo, ¿cómo se produce tu llegada a Colón con tanta experiencia, con tanta trayectoria, con tantos caminos recorridos? Es una cosa, yo tenía que pensar en el buen sentido de club, ya tengo un montón de tareas de capacitación y viajo, ando por todos lados, pero de club dije basta, no quiero más. Y bueno, los chicos que fueron con Parcaminos Vázquez a la selección de la PB y demás, yo tenía una seleccionada ahí y uno de los grupos de los papás, de los chicos, me dice un día, ¿no querés venir a Colón? No, lo único que me falta era ir a Colón, viajá a Colón y acá estoy. Me entusiasmó que pueda venir, yo no estoy a tener un grupo completo acá, vengo dos o tres veces por mes, trabajo con los chicos y tengo un contacto semanal con todos los entrenadores por internet y hacemos el programa de trabajo. Y yo lo conduzco, entre comillas, digamos, lo más importante son los entrenadores de acá. Y el club ha tenido una visión muy amplia, porque hoy el recurso humano para trabajar en básquet y en deporte en general está en franca decadencia, porque no hay, porque no conviene, entre comillas, entonces se dedican los entrenadores a otras cosas y el gole y el básquet. Entonces, lo que hay, hay que capacitarlo, hay que... Y bueno, hoy el club, en eso me demostró, la comisión directiva y el grupo de padres me demostró una cabeza muy abierta, no pretendiendo resultados inmediatos ni nada, solamente un orden, un orden en la tarea, un orden en la enseñanza, en la didáctica, y bueno, y me entusiasmaron. Fui a mi casa y dije, voy a trabajar dos veces de semana, vos sos loco, es el loco total, pero lo hago con un entusiasmo bárbaro, estoy muy contento de estar acá. Imaginamos lo que hablábamos con uno de los padres recién, ¿Esto es un proyecto a largo plazo? ¿Es un proyecto de crecimiento, de desarrollo, no resultadista inmediato? Esa es la idea, porque si alguien crece en el deporte, las cosas se consiguen de un día para el otro, primero que está equivocado como dirigente, como papá o como entrenador, esto es mucho tiempo, mucho orden, y vos tenés que decidir en las instituciones hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar con un plan o vas a ser azaroso, vas a trabajar con el azar? Este año nada, traigo uno, el otro año otro, el otro año... O agarré y decimos, bueno, vos tenés un plan, de dos años, tres años, cuatro años, lo que vos quieras. Para tener un plan, para tener un proyecto, tenés que tener recursos, o sea, recursos en una parte del proyecto, y el conocimiento o la experiencia para transmitir. Yo me encuentro con un grupo de entrenadores jóvenes de Colón, que estamos muy bien, tenemos, estamos entrando muy buena onda, y respetándonos en el trabajo. Entendieron mi rol, y yo trato de ayudarlos en el de ellos. Ricardo, en un momento me dijiste que está en franca decadencia el tema de la formación de los deportistas, en este caso del básquet. Yo te quería preguntar, pero ya casi me la contestás, ¿en qué momento se encuentra el básquet, a nivel nacional, te lo pregunto, porque tenés experiencia y recorrido, para formar chiquitos, para que en algún momento sea alguna camada que nos dé resultados, qué sé yo? Mirá, primero quiero aclarar esto. Argentina se diferencia en deporte, porque si vos pensás, el rugby, el fútbol, el hockey, patinete, el voleibol, el básquet, en Latinoamérica somos potencia. Cuando deberíamos estar por detrás de Brasil, por una cuestión de cantidad de habitantes, infraestructura y demás, pero nosotros somos potencia en todo el deporte colectivo. ¿Por qué? Porque tiene una institución que se llama Club, esto. ¡Qué increíble! El Club no existe así en ningún lugar. Yo estoy desde México para acá trabajando hace 20 años, vengo hace poquitito de ahí de México, y no existe esto. La institución Club, la competencia, el escudo, los colores, los papás, el club, la entidad, ¿cómo voy a llamarlo? No formal, educativa, más importante. Entonces vos elegís qué club lo voy a mandar. Bueno, ahora hablemos del básquet, hay que cuidar los clubes. Y esta gestión, que está en la CAV, ahora en la Confederación Argentina, descuidó Eneva, descuidó todo, descuidó el Vasque Nacional, lo mandó a la trituradora. Y yo fui parte y renuncié porque me vi, yo estaba como coordinador nacional de Minibasque, renuncié a los meses nada más que empecé cuando me di cuenta de la corrupción, yo creí que podía ayudar al Mini desde adentro. Y cuando entré adentro, me di cuenta que iba a perder la autoridad porque estaba con gente corrupta, gente, y lo digo abiertamente, desorganizada, sin plan, está haciendo, dijeron que venían para cambiar el básquet. Sí, lo cambiaron, están haciendo un desastre. Y este no es el partido que los pobres muchachos y el pobre entrenador del equipo nacional que dejan el alma y la vida por ello, es producto de otras cosas. Y como dejaron a Eneva de costado, a Eneva pasó a ser el Instituto Cap, no quiero hablar de todas esas cosas, pero se le olvidó al entrenador de básquet, se le olvidó de enseñarle al entrenador básquet cómo debe enseñar. Hace 15 años que le estamos enseñando qué tiene que enseñar, y qué tiene que enseñar lo sabemos todos, el pase, el drible, el tiro, la defensa, el ataque, el contragolpe, eso es el qué, el cómo. Enseñarlo con los cerebros que tienen estimulados los chicos hoy, es otra cosa. Entonces, estamos enseñando con una didáctica, con unos paradigmas de 30 años antes, porque el cerebro, hoy la neurobiología, la neuroimagen, la neurociencia, nos dice que una sección de trabajo, como la que hicimos recién, cambió totalmente con respecto a antes. Bueno, perdón, no quiero... Da para hablar horas, pero la última pregunta, para no extendernos, te iba a preguntar, cambió, debe cambiar todo, no es el mismo el pibe de 12, 13 años de hoy que el de hace 30 años atrás. Vos, yo, somos todos táctiles ahora, te metemos el dedito así porque nos aburre, cambiamos de noticia, cambiamos de juego, cambiamos de... Imaginate un chico que vos venís, que sale del teléfono a la casa haciendo así cada dos segundos táctil, cambia, viene acá y le hace una cola de ocho chicos esperando su turno para tirar un tiro al aro. Me dice, no, querido, ¿qué me trajiste acá, papá? Yo me quedo en casa. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a ese modelo y hacemos ejercicios donde nos desafiemos, perdemos. Porque el cerebro está entrenado mucho más tiempo de otra manera.